La época de oro del cine mexicano Debido al trabajo del padre diversas veces cambiaron de residencia en búsqueda de mejorar su situación económica Durante mucho tiempo habitaron en Orizaba, Veracruz Desde temprana edad mostró su gusto particular por la danza En los años 40 el doblaje mexicano, parte fundamental del cine, empezó a tomar auge Formándose así un grupo conocido como Los Magníficos Los cuales son considerados dentro de la generación pionera del doblaje en México Que comenzó en la XEW Entre ellos estaba Blanca Estela Pavón El vertiginoso ascenso de la actriz le mereció ser considerada por el famoso director de esa época Ismael Rodríguez Para desempeñar su primer papel al lado del legendario ídolo mexicano Pedro Infante Actuaron juntos por primera vez en la película Cuando lloran los valientes Poco tiempo después apareció Envuelvenlos García Continuando esa mancuerna al lado del ídolo de México Sin lugar a dudas la película que la consagró en el público mexicano dentro de su corta carrera cinematográfica Fue la cinta Nosotros dos pobres al lado de Pedro Infante y Chachita de Ismael Rodríguez Algunos de sus últimos trabajos cinematográficos fueron Las Puertas del Presidio y también La Mujer que yo perdí Donde se reunió por última vez con su pareja protagónica Pedro Infante Con quien tuvo además un romance Su último trabajo sería la adaptación a la pantalla de un cómic De la autoría de Yolanda Vargas Dulce La dronzuela En 1949 A mediados de septiembre de 1949 Blanca Estela Pavón se une a una caravana artística Para una serie de presentaciones iniciando en Tapachula, Chiapas Allí estuvieron dos días y luego se trasladaron vía aérea a Oaxaca, Oaxaca El Teatro Macedonio Alcalá de la capital oaxaqueña Recibe a Blanca Estela y a sus acompañantes el 23 de septiembre del mismo año Y fue un éxito Según lo que se sabe O al menos lo que se dice en algunas fuentes Blanca Estela tenía urgencia de ir a la Ciudad de México Dado que tenía presentaciones allí también Se enteró que había un vuelo de la entonces Compañía Mexicana de Aviación Que saldría pronto Se acercó a un matrimonio y de alguna manera logró convencerlos De que le cedieran sus asientos para ella y su padre que la acompañaba El aparato que abordaron era un Douglas DC-3 Cuya matrícula era la XA-DUH Que llevaba al mando el capitán Alfonso Reboul Junto a sus dos tripulantes Solo que desafortunadamente nunca llegaron a su destino De acuerdo a los testimonios de ese entonces El capitán se pone en contacto con la torre de control del aeropuerto capitalino Y todo estaba siendo rutinario Pero unos minutos después empezó el infierno Se le oía alterado en la radio Y desafortunadamente el avión cayó Todos los grandes artistas nacionales le dieron el último adiós En la Asociación Nacional de Actores A la maravillosa chorreada Blanca Estela fue sepultada en el Panteón Jardín Allí se le tocaron las tradicionales golondrinas con música de mariachi Pero quién le iba a decir Que algunos años después Su gran amor Pedro Infante Y su gran compañero también en la pantalla grande La acompañaría Y moriría de la misma forma Ahí está Que fue de Blanca Estela Pavón ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Es momento de dejar un comentario Suscríbete a este canal Síganme en mis redes sociales Como Alejandro Zúñiga Estoy en Facebook Instagram Y Twitter Y nos vemos mañana Para seguir platicando El antes y el después De los famosos Hasta mañana ¡Gracias!